Fue el mensaje que recibieron los padres que llegaron al consultorio número 5 de Estación Central. Es el quinto día de la campaña en contra de la WD-135. Se acabaron las vacunas hasta el martes. Y el problema es que dijeron en la noticia que eso no iba a pasar, que las vacunas no se iban a terminar y uno tiene que pedir permiso del trabajo y eso es problema. A contar de entre lunes y martes llegaban más dosis porque no habían mandado desde el gobierno, no es culpa del consultorio. ¿Una preocupación? Sí, porque uno quiere vacunarla lo antes posible para que yo misma necesite otra vacuna en diciembre, para que no se le junten. La dirección del consultorio señaló que se han vacunado a más del 50% de los niños, que no hay problemas en el abastecimiento y que solo se están organizando para continuar con el proceso. En Pedro Aguirre Cerda, el panorama por poco fue similar. Lorena siguió las instrucciones del mensal, pero su hijo no fue vacunado en el jardín, por lo cual concurrió al consultorio Amador Necme. Ayer yo me encontré, cuando voy a buscar a mi hijo, que no lo vacunaron porque las dosis de ellos la ocuparon en el consultorio y dijeron que el lunes recién los vacunaron a ellos. Y si es que es verdad, no sabemos todavía si van a llegar a la comuna todavía, porque aquí no hay. Ayer nosotros terminamos con el stock en cero en realidad, porque vacunamos hasta el último niño a las 4.20 y nosotros hoy día, ahora, estamos esperando recibir desde la comuna el stock para el día de hoy. Minutos más tarde, así fue. En el resto de Pedro Aguirre Cerda, La Granja y Puente Alto, la campaña se vivió normalmente. ¿El despecimiento de vacunas hay? Hay, sí hay. Ha habido. ¿Es una comuna igual o? Eh, sí, sí. Ha estado totalmente normal. Yo llegué hace como 25 minutos, fue bastante rápido toda la canción. Sin embargo, el subsecretario de Salud reconoce que pueden existir problemas de coordinación y decretó alerta sanitaria administrativa para facilitar los trámites para la distribución de las vacunas. Estamos pidiendo que los municipios hagan una redistribución de las vacunas desde los que tienen más a los que tienen menos. Según cifras oficiales, ya hay 68.000 niños inmunizados en la región metropolitana y las autoridades confirmaron que en las próximas horas llegaría una importación de 200.000 dosis adicionales. Jennifer Lobos, CNN Chile.